Un multiplicador de ganado menor que en breve recibirá animales, una vaquería bufalina donde ya hay 40 ejemplares, son cuestiones nuevas que puedes ir descubriendo en la carretera Camino a la Reforma, un lugar al que se aspira a transformar para bien de sus pobladores. Un recorrido reciente presidido por el viceintendente Ulises Terrero permitió apreciar estas obras e incluyó la visita a las nuevas tierras que siembra el productor genito delgado y que incluyen una caballería de plátano y donde además se edifica una vivienda para beneficio de un trabajador. De manera sistemática, los representantes de las diferentes empresas y organismos bajo la dirección del gobierno realizan allí chequeos de las diferentes tareas que cada uno tiene asignadas. En esta ocasión se informó que Recursos Hidráulicos instaló allí una bomba nueva por lo que mejoró el servicio de agua al poblado, resolvió la obstrucción de la calle principal, que era explicar a los pobladores cuidar del recurso. Educación informó que se está pintando la escuela, mejorando los baños para que todo esté allí listo antes del inicio del curso escolar. El viceintendente Terrero les habló entonces del trabajo en el autoconsumo del centro escolar en tanto tienen capacidad con las tierras para producir suficientes viandas y hortalizas para alumnos y maestros. Salud Pública dijo de la rehabilitación de los dos consultorios y que falte al arreglo del sillón de estomatología para prestar este servicio a la comunidad. La atención al médico, que los vecinos pongan empeño en la chapea de los patios como parte de su accionar para mejorar la situación epidemiológica, resultaron temas del intercambio. La cafetería del poblado, que siempre fue de referencia, debe mejorar sus ofertas y servicios, se dijo en la reunión. El viceintendente Terrero expresó que aunque se ha trabajado, todavía no se ve ambiente de transformación en la reforma. Y el asunto, a nuestro entender, está en que sin dudas los pobladores todavía no han entendido que pueden y deben ser partícipes de todo cuanto se haga. El beneficio final es para ellos. Riquelma Pentón, Isla Visión Riquelma Pentón, Isla Visión